Gracias, señora alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Llevo 25 años trabajando en el Hospital Severo Ochoa. He llevado durante 15 años la gestión de camas del Hospital Severo Ochoa y durante 8 he sido jefe de equipo de urgencias, tanto maternistas infantiles como generales. El cierre de camas de verano no es una cosa solamente de las políticas del PP, como apuntaba el señor Bejarano, sino que esto se lleva haciendo tanto en las políticas del PP como en las del PSOE cuando gobernaba en la comunidad. El cierre de camas de verano antes empezaba el día 15 de julio y terminaba el 15 de septiembre. Por aquel entonces, y le hablo de hace más de 20 años, tenían un criterio efectivamente de una baja de demanda, porque la población era mucho más joven. Éramos una población joven en Leganés y en Fuenlabrada, que por aquel entonces también llevaba a Leganés, Fuenlabrada, Moraleja del Medio y Humanes. Pero la situación ha cambiado. Ahora la población es mucho más anciana, es mucho más longeva y además ahora empezamos el cierre de verano en el mes de mayo y lo terminamos en el mes de noviembre. Eso no son criterios de verano. A mí me dan vacaciones un mes, en julio o en agosto o en septiembre, pero no empezamos ni en mayo ni terminamos en noviembre las vacaciones, igual que a mí y al resto de los habitantes de este municipio. Ayer efectivamente se abrieron camas, pero no porque la demanda fuera más que otras veces, no. Es porque se están moviendo los sillones de las gerencias, porque Leganemos está denunciando todos los días ese cierre de camas, ese número de pacientes que están esperando y por ese mismo motivo ayer se abrieron las camas. Antes de ayer, un paciente con ingreso cursado a las cinco y media de la mañana para la UCI, con un tromboembolismo bilateral, no subió a la planta hasta las siete y media de la mañana cuando Leganemos denunció la situación. Cinco camas hay cerradas de UCI o ahora mismo en el Hospital Severo Ochoa. No había camas en toda la Comunidad de Madrid de UCI. Al final decidieron subir al paciente. Eso no son criterios de verano, no son criterios sanitarios, son criterios económicos. ¿Sabe cómo contratan a la enfermería en el Hospital Severo Ochoa? Los contratos que hacen. Los ciclos son cuatro mañanas o cuatro tardes, dos noches, y los dos días de descanso, de salida de noches, cesan al personal. Y cuando empezamos el ciclo, de mañana o de tarde, le volvemos a hacer un contrato. Eso es usura. No lo hacen prácticamente ni las empresas de colocación. Y eso lo está haciendo la sanidad pública. La sanidad pública que lleva años al frente el Partido Popular. Con lo cual, señor Juárez, permítame que le diga que no es una cuestión de verano. Efectivamente, hay pacientes que se van, pero cada vez son menos. Porque además, cada vez la gente tiene menos dinero para poder seguir de vacaciones. Con lo cual, no podemos atender así a una población. Cuando yo le digo que hoy había 36 pacientes pendientes de cama en la urgencia, son gente que pueden llevar cuatro y cinco días esperando una cama. Porque el criterio que tiene la consejería es que no más de 24 horas el paciente tiene que subir a planta, una vez cursado el ingreso. No más de 24 horas tiene que pasar un paciente en observación, porque hay que darle de alta a su casa o hay que cursar el ingreso. Y se pueden pasar en la observación de la urgencia tres y cuatro días seguidos, porque si no curso el ingreso, no tengo el otro criterio. La enfermería de la urgencia lleva años demandando más personal y no se habilita. Hay más médicos, es verdad, pero es que los que trabajan, los que más trabajan y los que más necesitamos son tanto al personal sanitario médico, pero también al no médico, al no facultativo. Necesitamos auxiliares de enfermería y enfermería para esa urgencia. Efectivamente, el cierre de camas ahora mismo solamente se hace por criterios económicos, no se hace por criterios sanitarios y no se abren. El verano pasado no se abrió ni una sola cama y se llegaron a índices de 60 pacientes esperando en verano. Y no se abren las camas. ¿Por qué se están abriendo este verano? Porque los gerentes, con el nuevo consejero, están viendo peligroso su sillón. Y entonces estamos haciendo. El hospital Severo Ochoa ha hecho una remodelación de la capilla del hospital, cuando los quirófanos necesitan esas obras, esas modificaciones. Ahora mismo están cerrados los quirófanos del Severo Ochoa por el hongo Aspergillus. Y ese es un problema que tiene el hospital, que se ha hecho por prevención, que lo están haciendo bien, porque además no es una cuestión de alarmar a la opinión pública, porque lo que está claro es que el servicio de medicina preventiva del hospital funciona perfectamente. Y se han cerrado los quirófanos, pero es que se tienen que modificar, se tienen que acometer obras en esos quirófanos que no se llevan a cabo porque se destinan a otras cosas. El aumento de las listas de espera, efectivamente, es un problema que tiene el hospital Severo Ochoa, porque no sabemos gestionar esas listas de espera, no sabemos coger y decir qué es lo que se necesita ahora mismo la población, porque ahora mismo la población, que es mucho más longeva, necesita más intervenciones de cataratas que no de otras especialidades. La red privada sí que lo sabe hacer y oferta, sobre todo, en esas intervenciones que son de bajo costo, aunque a la sanidad pública le cuesta mucho más que hacerlas en el hospital público y que no tienen ningún tipo de riesgo. Así es como funciona la sanidad en esta Comunidad de Madrid. Cuando se cierran las urgencias del Marí Curí y el anterior alcalde nos dice que si se necesita algo ponemos a la Cruz Roja, eso es un criterio económico lo que se utilizó, porque si realmente no se necesitara nada, no tenemos que poner ni siquiera a la Cruz Roja allí. Que recuerdo que la Cruz Roja, cada vez que donamos en uno de sus camiones, le vende al centro de transfusiones de sangre a 67 euros en la bolsa. A nosotros nos dan un bocadillo y una lata. Así es como gestionamos la sanidad, el PP. Efectivamente, se necesita un centro de atención primaria en Arroyo Culebro. Pero se necesitaba desde hace ocho años. La Comunidad de Madrid lo primero que hizo fue poner un cartel en los terrenos que cedió el Ayuntamiento de Leganés. Si no se hubiera necesitado no hubieran puesto el cartel. Ahora ya necesitamos más centros de atención primaria. Efectivamente, se nos acumula el trabajo, porque ahora toda la zona de la Solagua necesita también un centro de atención primaria para poder quitar la cantidad de pacientes que tenemos en el María Jesús Cereza. Abriendo el Arroyo Culebro no quitamos los pacientes de María Jesús Cereza, que es una población, efectivamente, no se quita, porque es una población muy anciana que no les vamos a mandar a Arroyo Culebro a pasar visita. Tendremos que hacer un nuevo centro de atención primaria, que no tiene que ser enorme. Tendrá que ser efectivamente con criterios de número de ciudadanos que tenemos allí, pero se necesita, igual que se necesita en vereda de los estudiantes desde hace muchos años, que nunca nos acordamos de ese barrio. Con lo cual, nosotros vamos a apoyar la moción del señor Bejarano, pero con criterios, y efectivamente con criterios lógicos y con criterios fundados. Las urgencias del Hospital Cerebro Ochoa necesitan nuestra ayuda. El personal sanitario y no sanitario del Hospital Cerebro Ochoa necesita nuestra ayuda. Lo están clamando todos los días. Y efectivamente los índices, como usted decía, de calidad son buenos. Claro que son buenos, pero porque la gente de Leganés, lo que más ve y más satisfecho está es de sus profesionales, pero no de la lista de espera, no de estar esperando cinco y seis días en condiciones denigrantes en la urgencia. Es que simplemente se podría llegar y por la ley de protección de datos denunciar al hospital. No hay intimidad en la urgencia. No hay intimidad en los quirófanos ambulantes de la urgencia. No sé si alguno de vosotros algún día ha ido al quirófano ambulante de la urgencia y le han quitado un grano. Te tienes que desnudar en una sala en la que solamente compartes allí con otros pacientes. Entras desnudo al quirófano. Está lamentable. Yo a todos vosotros os diría, y todas vosotras, que os diréis una vuelta por el hospital para que vierais lo que es aquello. O sea, realmente hay muchas carencias. Lo mejor que tiene el Cerebro Ochoa son sus profesionales. Y por eso es por lo que los índices son tan buenos. Y porque la población de Leganés sienta el hospital como suyo. Y lo va a defender siempre. Gracias. Muchas gracias, señora Mica. Muchas gracias. Señor Bejerano, para cerrar. Señora Condes, yo sé que se sabe perfectamente cómo funciona el hospital Cerebro Ochoa. Nos ha dado muchísima información. Bueno, si quiere apuntar algo más, muy breve, por favor. Señor, una cosa. El 19% de la cirugía que se ha aumentado efectivamente son en cirugías pequeñas. Que eso lo que hace es que eleva el volumen de la cirugía. Pero dejamos muchas cirugías importantes sin hacer. Y el tema de los pasillos de la urgencia. En los pasillos no debería de haber camas. O sea, se habilitan. En los pasillos no debería de haber camas. O sea, es que el número de pasillos que se cuantifican efectivamente en el nivel 1 o en el nivel 2 no debería de haber camas. Igual que en el BOS de psiquiatría se meten 4 y 5 pacientes y cuando viene un paciente psiquiátrico no se le puede hacer la contención. En la zona de traumatología y de cirugía tampoco debería haber pacientes de medicina interna. Y se habilita esas zonas. A ver, en los pasillos no se puede lograr la intimidad porque si ponemos biombos no se puede trabajar. O sea, es imposible trabajar la enfermera con un biombo en un pasillo en el cual por detrás tenemos un impedimento que no nos deja mover. Por eso no se puede hacer. O sea, conozco perfectamente la urgencia y sé lo que digo. Y de verdad, o sea, y eso se lo digo de verdad. O sea, cuando el padre, la madre, el hermano o el tío de alguno de los directores del hospital acude a la urgencia, lo primero que hacen es sacarlo de ahí, de ese pasillo, porque ellos mismos ven que es inhumano. Porque cuando nos toca a nosotros de cerca es cuando nos damos cuenta de que aquello es inhumano. Cuando pasamos de largo y el paciente no lo conocemos de nada, pues entonces simplemente decimos está atendida la urgencia. Sí, efectivamente, está atendida la urgencia, pero en condiciones deplorables. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Mejano. Gracias.